El lugar de todos los días, sus calles y la gente que lo rodea, todos forman parte de alguna historia, anécdota o recuerdo, porque se trata de tu barrio, tu barrio. Y lleva el momento de conocer alguna historia de esas instituciones que llevan años en nuestro distrito, llevando un gran trabajo social. Le damos la bienvenida a Graciela Alu, que ella es coordinadora de la Asociación Civiles desde la Oficina de Entidades del Municipio de Florencio, Darela. Buen día, Graciela. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy reemplazando un poco a Dieguito Cristaldo, que siempre acompaña a las instituciones en forma radial. Así que, bueno, sí, y hablando, como siempre decimos, de las entidades intermedias, que hacen, algunos dicen, hacen poco, pero hacen mucho, mucho, por lo que son las comunidades, el distrito. Y, bueno, y es lindo reconocerlas por intermedio, bueno, así sea lo que es la radio o personalmente, o, bueno, acompañarlas, como siempre decimos, ¿no? Y en el día de hoy le damos la bienvenida, tenemos del otro lado de la línea a Julio Aquino, quien, él es referente de la Biblioteca Hugo del Carril del Barrio San Jorge. Ahí lo tenemos en línea. Sí, a ver, Julio. Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Así es. Bueno, bienvenido a la radio municipal. Y, bueno, Graciela, todo tuyo, porque sé que tiene mucho que contarnos Julio y también algunas noticias muy fresquitas. Sí, sí. Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, Julio, bueno, sí, sí, Julio es, hoy por hoy, lo que es el referente de lo que es la Biblioteca San Jorge, o sea, Hugo del Carril del Barrio San Jorge, nosotros muchas veces determinamos por el barrio, pero, bueno, viene haciendo muchísimo Julio desde su lugar, como decimos, de referente, cuanto es el tema cultural, porque ha crecido muchísimo la Biblioteca Hugo del Carril. Y nosotros sabemos que eso viene por las personas que se ponen al hombro, la mochila, que es de una institución, ¿sí? Y, bueno, ellos ya cuentan lo que es con un reconocimiento del año 98 definitivo, y con una jurídica también. Y, bueno, estaría bueno que Julio nos cuente toda esta nueva novedad que tenemos dentro de lo que es, que fue tanto el foro como ahora la Federación de Bibliotecas de la Provincia de Buenos Aires Populares, donde, bueno, él es partícipe, y, bueno, me gustaría que lo cuente un poquito. Hola, bueno, nosotros comenzamos, como vos recién decías, desde el año 96 a trabajar en el barrio, junto con un grupo de vecinos y amigos, y a veces, como anécdota, comenzamos en el garage de Yolanda Burchá, que fue la primera presidenta, en un garage de 3x3, donde ella hizo un lugarcito para comenzar a copiar libros, dar apoyo escolar, y comenzar toda una tarea de alfabetización en los años 90. Y hoy por hoy, bueno, tenemos un edificio propio, hemos construido un salón, se ha construido la biblioteca en sí, una sala informática, y en el año 2017 pudimos inaugurar, junto al intendente Andrés Watson y el secretario Oscar Núñez, la primera Juegoteca de Florencio Varela, instalada en una biblioteca. Y esta Juegoteca se dedica exclusivamente al trabajo con niños, con incentivo a la lectura, y que los chicos puedan tener el contacto con el libro desde los primeros años. Este trabajo lo venimos realizando con el Jardín 905, 910, y un jardín comunitario de Villa Argentina. Básicamente, la idea es poder lograr que los chicos en el primer año tengan el contacto con el libro, con la lectura, con la palabra, ese es básicamente el trabajo de la Juegoteca. Y Julio, consulta, te hago yo una consulta, porque están los libros a través de las plataformas de internet, están los celulares, está el PDF, ¿cómo lidiamos con eso, no? Que los chicos no se queden con la pantallita mirando un libro y vayan a la biblioteca a buscar información. Exactamente. Y lo que pasa es que no, me parece que no hay que lidiar. Nosotros tenemos que conjugar todo. Nosotros conjugamos todo. Como tenemos la sala de informática, estamos dando la posibilidad también con internet, que brinda la biblioteca, que los chicos puedan acceder al servicio de internet gratuito también. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros trabajar con un sector, que es adolescentes y jóvenes, que están ya involucrados totalmente con lo que es las redes y la tecnología, entonces a ellos les brindamos un espacio, que son las redes, la biblioteca tiene su lugarcito, y por otro lado, trabajamos porque la mayoría de los chicos que hoy participan en todas las actividades han comenzado a venir a instalarse en la biblioteca como su lugar en el barrio desde pequeños. Entonces, nosotros ahora estamos trabajando desde la biblioteca con lo más chiquito y los jóvenes y adolescentes en los talleres de informática y poder incentivar para algunos talleres de formación y capacitación. O sea que una cosa no quita la otra. Obviamente que lo que las redes sociales y todo lo que tenga que ver con eso, y el celular, bueno, pero estamos tratando de que una cosa no quite la otra y que podamos ir incentivando la lectura, en principio con el libro y el papel desde chico, y bueno, en la adolescencia y en la juventud, y los libros digitales. Para nosotros es una tarea poder orientarlos, que no pasó, bueno, todo lo que tiene que ver con pandemia, básicamente lo tuvimos que hacer por ahí, nosotros compartíamos en nuestra página y tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos 500 vecinos en el grupo, que forman parte de las actividades, entonces la conexión durante la pandemia fue por intermedio del WhatsApp. Nosotros asesorábamos, buscábamos, le decíamos, bueno, qué plataforma podían ingresar para seguir con la lectura y poder seguir teniendo el vínculo con la lectura, que en realidad es nuestra base filosofal, digamos, de la biblioteca, que la gente pueda leer y pueda lograr desde lo digital y desde el papel obtener acceso a la lectura y la información. Julio, mira, yo te escuchaba decir esto de los niños, cómo interactúan todo para que tenga relación y que termine, que el chico, bueno, termine recibiendo, pueda leer un libro, pueda por la parte digital, lo que sé que está, muy bueno, muy bueno. Digo yo, ustedes, digo ustedes, porque bueno, ahí dice que también está Analia, que es fundamental también en la biblioteca, y cómo es eso de que vos recibís al niño o reciben al chiquito que viene a la jugoteca y después se va relacionando, después ya tenés desde el niño al adolescente y al joven, ¿sí? Porque ustedes los ven crecer a los chicos ahí y creo que se van encariñando y se van tomando como posesión del lugar porque ellos lo sienten así y es como que si vas a San Jorge, a algún lugar, qué sé yo, te hablan de la biblioteca, ¿sí? Porque ellos sienten que eso es su casa y ese es un buen laburo que han hecho ustedes. La verdad que es sorprendente lo que lleva, porque algunos dicen una biblioteca, pero creo que los que por ahí que estamos más grandecitos decimos, uy, cuando teníamos que ir a la biblioteca era como algo aburrido. En este caso no, ustedes han transformado eso para que el chico llegue, se sienta cómodo y también lo transmita en su casa, que es lo más importante. Sí, la idea era en su momento siempre fue el tema de un lugar alternativo de educación, romper un poquito, bueno, la educación tradicional está en las escuelas, en el jardín. La idea era abrir un espacio de contención de los niños y que puedan tener acceso no solamente al libro, sino sentarse como en la escuela, leer, escribir, sino un espacio donde ellos vayan y jueguen, porque tenemos un pequeño patio de juego adentro, juegan, le pasan una película, toman un chocolate, toman una leche y de paso leemos y de paso tenemos contacto con el libro. Se hace toda una jornada de integración familiar también junto con los jardines. Y bueno, por ahí va el tema del enganche, y se enganchan mucho, viste. Y después, bueno, después con el tiempo, a nosotros también es fuerte para nosotros, por ejemplo, el edificio en sí, nosotros lo, se terminó con el año 2000. Estamos ya a más de 20 años, y el chico que comenzó en el año 2000 con 10 años, hoy ya tiene 21, 22 años. Y nos cruzan la calle, algunos ya tienen familia también, y otros tienen más de 25 años, con los que nos acompañaron en los primeros talleres del año 96, y ya traen a los hijos. No, no, sí, la experiencia es muy fuerte. Y con relación a eso también, y teniendo en cuenta toda esa experiencia, nosotros ahora estamos trabajando, también con la comunidad, el tema de la creación de un laboratorio, como una tercera etapa. Nuestra primera etapa fue una, la segunda fue la biblioteca, y ahora, dentro de este marco de pandemia, queremos aprovechar toda esta situación, que nos deje algo bueno, y que los chicos puedan tener una conexión directa con la ciencia, incentivarlo a los chicos del barrio a que puedan introducirse al mundo de la ciencia. Y eso lo queremos hacer por intermedio de un laboratorio escolar. Y lo estamos trabajando junto con la universidad, y lo estamos trabajando con el doctor Medina, que hoy es viceministro, nos está orientando, lo estamos trabajando también con el municipio, y la idea es crear en la biblioteca un pequeño laboratorio, donde los chicos puedan tener acceso a cosas básicas, a un microscopio donde puedan ver una hormiga grande, algunas partículas, las manos, la importancia que los chicos tengan que lavar las manos. Bueno, entrarle por ahí con todo lo que tenga que ver con la ciencia, y que sea un incentivo más para ese niño que mañana va a ser joven, y luego va a ser un adulto. Quizás eso a nosotros nos lleve a que ese niño al día de mañana le interese a la ciencia, y tengamos quien adquiere un científico en el barrio. Sí, la verdad, muy interesante esta propuesta, pero yo sé que Graciela tiene algunas preguntitas para revisarte también en relación a algo que has asumido hace algunos días, ¿puede ser? Bueno, sí, Julio, sí, sí. Bueno, nosotros, a nosotros como secretaría, decimos, o como municipio, estamos realmente orgullosos, como siempre decimos, cuando alguna institución vemos que está o logra o llega a determinado lugar con todo el esfuerzo, vos viste todo lo que ha contado, y eso tiene su fruto. Y los bibliotecarios de Varela vienen haciendo punta en esta federación, me parece. Sí, vos sabés que sí, vos sabés que sí, y es muy bueno, y eso es lo que a nosotros nos... Más allá del orgullo, es que son compañeros, los conocemos, viste, de tantas cosas, de tantas luchas, y esto realmente nos puso muy contentos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Que nos cuente, Julio. ¿Nos contás, Julio, de qué estamos tan contentos? Bueno, mirá, nosotros pertenecemos al foro de bibliotecas populares, que fue encarado en su momento por Juan Carlos Moscatel, un espacio donde las bibliotecas populares, Florencio Varela, que no somos muchas, tenemos 15 más o menos, nos podamos encontrar, compartir, y poder intercambiar experiencias, ya que somos todos listos. Gracias a partir del foro, encontrarnos. Después del foro, Juan Carlos ya trabajando en su momento, en contacto con la Federación de Bibliotecas Populares de la Provincia de Buenos Aires, me convoca a poder tener una responsabilidad en la Federación de Bibliotecas Populares de la provincia. Él como presidente, se presenta una lista, y me propone, bueno, integrar esa lista, y poder compartir ese espacio de lucha también, porque todos los espacios donde participamos en la biblioteca son de lucha, en función de crear y fortalecer nuevas bibliotecas, crear nuevas bibliotecas y, por otro lado, fortalecer las que están. Y cuando decimos fortalecer, es unirnos, organizarnos, y poder lograr que las bibliotecas crezcan. Y ahora la responsabilidad que nos toca con Juan Carlos es poder seguir orientando las bibliotecas con el trabajo que venía haciendo la Federación, que, bueno, ahora es un trabajo mucho más amplio que trabajar en el foro con la Biblioteca Florencio Varela, sino asumir la responsabilidad de poder brindar una mano, de organizarnos, de encontrarnos con todas las bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Aclaremos, Juan Carlos Moscateles, de la Biblioteca Alessandro de la Torre, allí en Bosques Norte, y fue reelecto presidente, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Yo sigo Juan Carlos, Juan Carlos, ¿viste? Como si... Lo conozco, lo conozco. Lo entendé como todo lo... Bueno, pero por ahí los oyentes no. Sí, él es de la Biblioteca Isandro de la Torre, del barrio de Bosques. Vicepresidente, un integrante de Avellaneda, una biblioteca popular, Alfredo Palacios, secretaria, una bibliotecaria de la Biblioteca Popular de San José, en Lomas de Zamora. Como escuchábamos, el tesorero Julio César Aquino, él es integrante de la Biblioteca Hugo del Carril, aquí es Florencio Varela. Y después, bueno, la lista continúa con bibliotecarios de... Bueno, de gente que integra esta comisión directiva 2021-2023 de las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires. La verdad, me pone muy contento de que varios vecinos varelenses estén integrando a esta lista. Sí, 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 la verdad... Sí, bueno, la idea es poder colaborar de todos los ámbitos y lograr una lucha mancomunada con toda la biblioteca de la provincia de Buenos Aires para que siga creciendo y seguir fomentando, que básicamente nuestro trabajo es fomentar la lectura y el contacto con el libro. Exactamente. Y que el papel no desapareció y no va a desaparecer nunca, hay que decirlo, aunque haya gente que diga el diario va a desaparecer, el libro en papel va a desaparecer, la verdad, estamos todavía muchos los que tenemos nuestras tablets y nuestras aplicaciones para mirar libros, pero el de papel... Es muy gratificante sentarte, abrir un libro, empezar, y la intriga, como yo siempre le digo a mis hijos y ahora le digo a mis nietos, la intriga de leer un libro es que comenzás y vos ya te vas imaginando lo que puede pasar en la próxima o... En las guerras que me meto yo, no saben. Es muy interesante, es muy interesante. Julio, la verdad, me encantó la historia de esta biblioteca que hablamos que tiene 23 años por ahí. Mirá, nosotros con el edificio consolidado llevamos 22 años. 22 años. Y como organización del año 96, así que hizo más de 14 años más. Claro. Más de 30 años. Toda una vida, ¿eh? Sí, sí. Y cuántos niñas, niños, hoy adultos, como bien lo decían, han pasado por esos lugares y gracias a esos libros han aprobado sus exámenes y hoy son profesionales. Me imagino que eso es un orgullo y una alegría que les debe llenar el corazón a todos los que integran esta biblioteca. Mirá, nosotros como anécdota, como anécdota así al pasar, digamos, estábamos en un acto de sesiones del Congreso y pasaban los... iban escoltando los granaderos, iban escoltando al presidente, a la presidenta en su momento en el Congreso y después se paran ahí con los caballos y todo y nosotros estábamos al costado de la calle y se acerca un granadero. Viene corriendo y dice, hola, Julio, nosotros no sabemos quién era. Y nos empezó a contar que es de Varela y que venía a los cursos de computación en la biblioteca en el año 2000 y pico. Y hoy es granadero. Y nosotros, y ahí, prah, nos pusimos a llorar, qué sé yo. Y sentimos que damos, qué sé yo, pequeñas oportunidades, un espacio que da en un lugar de contención esas pequeñas oportunidades. Y antes de la pandemia, en el año 2019, vino un profesor de matemática, porque nosotros tenemos taller de fines, y vino un profesor de matemática que ahora está viviendo en otro barrio, pero sigue viviendo en Varela, y él vivía acá en la Argentina y también participó en las actividades de la biblioteca y hoy es profesor de matemática. Así que con esas pequeñas historias a nosotros nos fortalece y nos das ganas para seguir construyendo más. Entonces tendremos que esperar a nuestro científico, porque la verdad... Obviamente. Pero imagínate, ¿qué más vamos a decir? No, sí, sí, sí. Así que bueno, ahora estamos con el proyecto de laboratorio y bueno, llevar todas estas ideas y compartir con toda la biblioteca y dar un empuje para que todas puedan seguir creciendo. Perfecto. Graciela Aluque, la verdad me has llevado a recorrer esas bibliotecas que también he disfrutado la de donde está el señor Moscatelli, que es de mi barrio, así que... Sí, porque somos ahí, somos de Bosque Norte, y entonces para nosotros decir biblioteca Lisandro de la Torre es eminencia, porque es una institución que creció y que abrió sus puertas a todos, y eso es muy importante. Exactamente. Les mando un abrazo enorme y que sigan los éxitos, Julio. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por contactarnos y bueno, dejar contar nuestra historia. Perfecto, Graciela, un abrazo enorme a vos, a Diego y a toda la gente de esa área municipal. Gracias, gracias, un abrazo.